Cada día podemos ver en Honduras mujeres que se convierten en emprendedoras. Nos gusta ir donde ellas, nos gusta conocer su trabajo. Y esto es lo que nos muestran estas mujeres que les dieron oportunidad en un centro comercial para que también montaran su pequeño negocio. El brazo gitano es un pan relleno de jalea de fresa y de dulce de leche. Y aquí tenemos variedad también de los panes artesanales que los hago personalmente. Cuéntenme de qué sabores hay. Mire, hay de banano, hay de zanahoria, hay volteado de piña, el brazo gitano. Tengo de variedad. Luchadora, ¿verdad? Luchadora. En este país tenemos que hacerlo así. Y qué bonito, mire, aquí nomás vamos a aprovechar para presentarle la tarjeta de ella para cuando quieran hablarle. Mire, aquí está la tarjeta y qué bonito el lugar donde la guarda. El cajoncito de oro le llamo yo. Otra emprendedora, una dama que por cierto dejé que se le enfriara el café. Pero no importa, dice ella. Mi empresa se llama Sabor Sureño y tenemos una gran variedad de productos. ¿Por qué Sabor Sureño? Somos del sur. Empecé emprendiendo con lo que es el Pozol Sureño en el pasar del sábado. Y nos hemos expandido también con lo que es boquitas, comida buffet. Y andamos en ferias con producto completamente artesanal. ¿Qué sería? Está como la soya. Tenemos lo que son tortillitas nachos, tenemos malanga, tenemos tajadita, que todo eso nosotros lo hacemos. Tengo chiles artesanales, que estos son de un compañero. ¿Son bravos? Son bien picantes. Tenemos de otra emprendedora lo que son las paletitas de malvavisco con dulce. Tenemos lo que es de otra compañera, chocolate, pinol, tenemos café. Y qué rico huele aquí. Fíjese que huele entre chocolate y café, ¿verdad? Sí, yo te entiendo. Y estoy viendo también que hay que le mire un dulce por ahí. Sí, tenemos lo que son dulces nostálgicos y tengo lo que es un vino. ¿Dulces qué médico? Dulces nostálgicos. ¿Por qué? Es un producto que se está perdiendo aquí en Tegucigalpa. Tenemos lo que es las encocadas, tenemos eucalipto, es antipasto. Esta es una línea gourmet que yo tengo entre lo que es el vino artesanal de Jamaica. Tengo antipasto de champiñones, tengo lo que son aceitunas con jalapeño en aceite. Todo esto usted lo hace. Eso yo lo hago. Esta es la crema de café, si es de un compañero, pero lo mío es la línea gourmet. Sí, más o menos, ¿qué está costando una botellita de crema de café? La pequeña le cuesta 100 y la de medio litro le cuesta 210. ¿Qué día estamos atendiendo? En Los Castaños estamos viernes y sábado permanentes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y el sábado de 8 a 6 de la tarde. Con la cámara de edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.